No puedo evitar despertarme en las noches pensando con quien estaras y por donde No puedo alejarte de mi pensamiento si llevo tu aroma aferrado a mi cuerpo No puedo aceptar que no estas ya conmigo y hacerme a la idea de haberte perdido No puedo entender que no debo buscarte pues tu corazón hoy de otro hace parte Y que puedo hacer para arrancarme este querer y como entender que tu corazón es de otro ser Y como arrancar tu aroma impreso aquí en mi piel Si has sido tu quien así me enseñó a querer No puedo dejar de observarte a escondidas sabiendo que verte con el me lastima No logro dejar de soñar con tus besos me duele saber que hoy es otro tu dueño No puedo olvidarme como tu lo has hecho de aquellos momentos de amor tan perfectos No puedo sacar lo que llevo por dentro me niego a aceptar que hoy aquí no te tengo Y que puedo hacer para arrancarme este querer y como entender que tu corazón es de otro ser Y como arrancar tu aroma impreso aquí en mi piel Y como arrancar tu aroma impreso aquí en mi piel Si has sido tu quien así me enseñó a querer Y que puedo hacer para arrancarme este querer y como entender que tu corazón es de otro ser Y como arrancar tu aroma impreso aquí en mi piel Y como arrancar tu aroma impreso aquí en mi piel Si has sido tu quien así me enseñó a querer